¡Snake! ¿Cómo está? He estado mejor. ¿Y Meryl? La han cogido. ¡Mierda! Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas. Estamos tratando de ganar más tiempo. Vamos, coronel. ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl, pero ya estoy harto de mentiras. ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear. ¿No? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento. No quería contarlo. Veo que ha cambiado mucho. Metal Gear. Avanzada investigación secreta de armas nucleares. ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Riggs. Saber solo lo básico. Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles. Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación. Rechazo convincente. Sí. Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3. Ya veo. Esa es la razón de la fecha límite. Exacto, Snake. Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público. Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 o tratado la cuestión de TDMs. Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante. O sea, ¿el patriotismo es su excusa para ignorar la Constitución? Por favor, Snake, deténganos. ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo. En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear. Ya se lo dije antes. No conozco los detalles. No creo lo que dice. Si la situación es tan grave, ¿por qué no se aceptan sus exigencias? Entregámosles los restos de Big Boss. Pero, ¿o es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente, el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos. Y no queremos que la existencia del ejército Genoma se haga pública. ¿Y esa es la única razón? ¡Ah! ¡Váyase al infierno! Lo siento. El cadáver del jefe Darpa está aquí, que hace justo a mi lado. Pobre hombre. Pero es extraño. Por su aspecto y olor, parece que lleva muerto varios días. Y también le han extraído toda la sangre. ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea. Pero el jefe murió hace solo unas horas, ¿no? Sí, pero ya ha empezado a descomponerse. ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Había algo en su sangre que ellos querían? Lo dudo. Solo las nanomáquinas y el transmisor. ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí. Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar. ¡Mierda! ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador. Es una contramedida que Armstead instaló secretamente. Hay que desbloquearlo con tres llaves especiales. ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas, pero no sé dónde están las otras dos. Además, estoy encerrado aquí. No tenemos elección. Olvídese de las llaves. Lo más importante ahora es destruir Metal Gear. Siento dejarlo todo en sus manos, pero es lo único que puedo hacer. Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones. Además... ¿Qué? ¿Meryl, no? Sí. La salvaré. Gracias. ¡Snake! ¡Llegó el momento! ¡Ocelot te llama! ¿Está bien, Snake? Sí. Nada de qué informar. Snake, ¿hay algo que pueda hacer? Sí. Me duele el brazo. Pobre Snake. Incrementaré el nivel de analgésicos en su sangre. Bien. Pero no me meta más Benzedrina. Esa mierda me pone frenético. Supongo que no te sientes tan mal, entonces. Snake, ponte el controlador pegado al brazo. ¿Qué? Tranquilo. Te sentirás mejor. ¿Eh? Ok. Allá voy. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, Snake? ¿Un poco mejor? ¿Cómo lo has hecho? He estimulado las fibras musculares con la nanomáquina. Y eso es casi todo lo que puedo hacer por ti. Naomi, por favor, háblame. Dime algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo no soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. ¿De mí? Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Yo no tengo familia. Bueno, espera. Hubo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía. Uno podía saberlo. Ocurrió en Zanzibar hace ya seis años. Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí. ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. Y eso es todo lo que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí. ¿Cómo? Él lo deseaba. Además, algunos necesitamos matar. Es un pericilio. Sí. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. ¿Y por eso dejaste Foxhound? Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo. Y Alaska era el lugar perfecto. Snake. Yo no tuve tampoco una familia. Solo un hermano mayor que me envió al colegio. Ni siquiera teníamos vínculos de sangre. Y era mucho mayor que yo. ¿Y dónde está ahora? Está muerto. Lo siento. Snake. ¿Hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo, es difícil confiar en nadie. ¿Amigos? Roy Campbell. ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo. Frank Jagger. ¿Eh? El teniente más fiel a Big Boss. Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Foxhound. Crane Foxhound. Yo aprendí mucho de él. Pero, ¿quisisteis mataros el uno al otro? Sí, es cierto. Lo recuerdo. En Zantíbar. Pero no fue nada personal. Éramos solo profesionales en bandos supuestos. Nada más. ¿Y sigues llamándole un amigo? Cuesta creerlo, ¿eh? La guerra no debería matar la amistad. Es una locura. Le conocí en el campo de batalla. Había caído prisionero de Outerheaven. Pero a mí no me parecía un prisionero. Siempre se mostraba frío y preciso. Yo solo era un novato. Y él me enseñó el oficio. ¿Le conocías bien? No. Nunca hablamos de nuestra vida personal. Era una norma no escrita. Cuando volví a verlo en el campo de batalla, ya éramos enemigos. Luchábamos sin armas en un campo de minas. Sé que a muchos les puede parecer extraño. Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes. Era como un deporte. Los hombres y sus juegos. Sois animales salvajes. Tienes razón. Somos animales. Y si erais amigos, ¿entonces cómo explicarías la actitud del ninja? Ya lo sé. Son tus genes. Ellos son los que te predisponen a la violencia. Veo que te gusta hablar de genes, Naomi. ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Nunca supe quiénes eran mis padres, ni tampoco qué aspecto tenían. Supongo que me metí en genética porque quería descubrir por qué soy como soy. ¿Estudiaste sobre el ADN? Sí. Pensé que si estudiaba mi estructura genética, sabría quién era realmente. Pensaba que analizando la información genética de una persona, se podrían desvelar los puntos negros de la memoria. ¿Almacena memoria el ADN? No estoy segura. Pero sabemos que el destino genético de una persona lo determina la secuencia de las cuatro bases en su ADN. ¿Y cuál será mi destino? ¿Tú conoces mi secuencia de ADN, no? ¿Tu destino? Lo siento, no tengo ni idea. Claro que no. Eres un científico, no una pitanisa. Soy yo, Otacón. Wow, te han capturado. Venga, sácame de aquí. Suéltame. Me duele. Rápido. ¿Es así como sueles pedir un favor? Suéltame. Es como una jaula sucia. Vaya peste. Mira a ese hombre. ¡Eh! Es el jefe de ARPA. Si no te das prisa y me sacas de aquí ahora, acabaré tenido junto a él. Esos bastardos. Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Ed. Pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, te traeré más más tarde. También tengo esta tarjeta nivel 6. Te sacaré de esta sala de tortura. Toma, y coge esto. ¿Qué es esto? Es un pañuelo. Me lo dio la misma Sniper Wall. ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien. Eso me suena al síndrome de Estocolmo. Me encargaba aquí de los perros. Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros. Pero Sniper Wall lo impidió. Incluso me dejaba alimentarlos a veces. A ella le gustan. Debe ser una buena persona. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Beryl. Bien. No puedo hacer más. Y el ser lanzar una bomba a nuclear. Y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la torre de comunicaciones. Primero tienes que sacarme de aquí. Hago todo lo que puedo. El guarda tiene la llave. Tendrás que desacertar él. Tú bromeas. No soy un soldado. No sé cargarme a nadie. Pues debes. Me mandarán. Cielos. Está regresando. Hasta luego. Espera. Tendrás que desacertar él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todo es culpa mía? No parece usted, Snake. ¿Master? ¿Qué pasa? Siento inmiscuirme, pero ya no podía seguir escuchando más. ¿Master? Snake puede arrepentirse si quiere. Es algo natural, pero no puede seguir acusándose a sí mismo por cosas que ocurrieron en el pasado. Ese camino conduce a la locura, créame. Tienes razón. No te tortures más. No le sienta bien a una leyenda. Seguro que Meryl está bien. Meryl. Snake, olvídese de Meryl. Detenga a Liquid. Eso es lo que Meryl desearía. Sí, tiene razón. Es lo que hubiese dicho Meryl. Snake. ¿Qué? Meryl es alguien especial para ti. Sí. Ella es especial. No hay muchas mujeres como ella por ahí. No es eso lo que decía. Es la sobrina del coronel. Y una compañera de armas. ¿Solo eso? Venga. Esto parece ya un interrogatorio. No, yo solo... Supongo que está en los genes. ¿Los genes? ¿De qué está hablando ahora coronel? No, solo estaba recordando al abuelo de Naomi. Creo que Naomi dijo que llegó a ascender a secretaria auxiliar en el FBI en la época de Edgar Hoover. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Él era japonés y se convirtió en investigador especial para infiltrarse en la mafia. ¿Cuándo fue eso? En los años 50, creo recordar. ¿Dónde? Nueva York, creo. Naomi, creía que usted no tenía familia. Lo investigué cuando me hice adulta. Mi abuelo ya había muerto cuando me enteré de su existencia. Nunca llegué a conocerle. Snake, buena suerte. Andese con cuidado, Snake. halaga. La memoria. Tú. No. 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 Gracias.